Desde el Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana, en respuesta ante la pandemia causada por el SARS-2, causante de la enfermedad relacionada al coronavirus 19 o COVID-19, hemos estado observando la dinámica de transmisión y de casos que se han ido reportando a nivel mundial. Esta información nos permite a nosotros poder conocer mejor la pandemia y poder prepararnos desde el punto de vista local para poder crear evidencia fidedigna y realista que pueda servirnos a nosotros para tomar buenas decisiones. La Universidad Iberoamericana está comprometida en proveer los recursos necesarios que existan para poder proveer ese conocimiento y llevarlo hacia las comunidades. Las grandes epidemias generan desconocimiento y ansiedad a las personas y nosotros tenemos el compromiso de poder llevar paz y llevar conocimiento a las personas que están en el frente de la respuesta a la infección, en los hospitales, en los consultorios, en las comunidades. La Universidad Iberoamericana ha creado un site donde se van a colomerar todas las informaciones basadas en la evidencia que puedan servir a cada uno de los miembros de nuestra comunidad para las tomas de decisiones. Aquí debajo y dentro de este mini site podrán encontrar recursos que puedan servir no solo para los proveedores de salud, pero también para las personas que están trabajando en las comunidades. El Instituto de Medicina Tropical y Salud Global ha estado colaborando con los tomadores de decisiones, nuestro Ministerio de Salud Pública, la Organización Mundial de la Salud y las otras instituciones que han estado dando respuesta oficial ante la epidemia y estamos comprometidos en brindar todas las herramientas de las que tenemos para que esto pueda llevar a un feliz término. La Universidad Iberoamericana se compromete en tener los recursos disponibles para las buenas decisiones. Cada uno de nosotros somos responsables de poder eliminar la mayor cantidad de transmisión posible. Esto es una labor que juntos podemos realizar y necesitamos evidencia científica para poder realizarlo.